Hola, estos son 60 segundos de información en bbcmundo.com. En el último día de campaña, los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, el demócrata Barack Obama y el republicano Mitt Romney, buscan apoyo en seis de los estados péndulo clave. Ambos están casi empatados en las encuestas. Haití hizo un llamado para pedir ayuda humanitaria de emergencia tras el huracán Sandy, que causó más de 50 muertos en ese país, destrozó cultivos y dejó a miles sin hogar. En Cuba siguen tratando de restaurar la electricidad en el extremo oeste de la isla. Y en Estados Unidos las autoridades buscan refugios para decenas de miles de afectados, mientras cientos de miles continúan sin electricidad. Japón y Estados Unidos iniciaron ejercicios navales de gran escala cerca del archipiélago en el mar de China Oriental, sobre el que Japón y China reclaman soberanía. Barcos patrulleros chinos entraron repetidamente en las aguas que administra Japón. Comparece ante un tribunal del Vaticano un experto en informática acusado de complicidad con Paolo Gabriele, el exmayordomo del Papa Benedicto XVI, sentenciado por el robo de documentos confidenciales. Claudio Scharpeletti trabajó en el Secretariado de Estado del Vaticano hasta su arresto en mayo. Para ampliar esta y otras noticias, visite bbcmundo.com